En estos momentos hacemos arriba al sector Miramar, donde hace unos momentos ejecutaron al empresario gasolinero, Armando Piru Cázares. Miguel Leiva Guerrero para aportar al portavoz en la cobertura especial. Estamos en la cobertura en vivo para Radio Vista Televisión, para el 90.1 FM y vamos a entrar al lugar de los hechos. Bueno, no se nos permite, pero bueno, al fondo podemos observar las diligencias ministeriales. Vamos a cerrar un poco. Aquí está la gasolinera, donde Armando, el Piru Cázares, fue ejecutado. Ya no se encuentra el cuerpo, no lo advertimos. Pero bueno, allá se encuentra su señor padre. Podemos advertirlo. Al fondo, al fondo se ve el ejército del Ministerio Público, el Ferro Común, haciendo las diligencias. Aquí fue el lugar donde ejecutaron a Armando, el Piru Cázares, Armando Cázares. Este es el segundo atentado que sufría Armando Cázares. Recientemente, aquí mismo, en este lugar, un grupo de sicarios lo abordó, lo quiso levantar, pero, finalmente se zafó y recibió un balazo en la mano. Hoy, este viernes 3 de agosto del año 2012, Armando Piru Cázares ya no, ya no sobrevivió a un nuevo ataque. Acá, al fondo, acá al fondo, podemos ver el cuerpo ya. Allá está el cuerpo. Acá está el cuerpo, ya lo podemos ver. Está envuelto en una cobija color azul. Acá está el cuerpo de Armando, el Piru Cázares, ejecutado esta mañana. Ahí yace el cuerpo sin vida del empresario gasolinero de Guaymas. Nos pide el agente del Ministerio Público del Fuerzo Común que nos retiremos, no, claro que sí, nos retiremos. Desde acá, desde lejos, estaremos filmando directamente en vivo para Portal Portavoz, para Radio Visa Televisión. Ahí yace el cuerpo de Armando Cázares, ejecutado este viernes. Aquí en el sector Miramar, justo en los terrenos donde construye la familia Cázares una nueva gasolinera. Ellos son empresarios gasolineros aquí en Guaymas. Ahí vemos las pruebas ministeriales. Siguen las pruebas ministeriales por parte de la gente del Ministerio Público del Fuerzo Común. Acá más, a nuestra izquierda, vemos al padre de Armando Cázares, por ahí debe de estar. Ahí se ve también el comandante Ramón Aguirre Vizcarra, titular de la Policía Municipal. Acá se ve Cázares, Armando, padre. En el fondo. Mientras saca a su hijo, se encuentra tirado. Cerca de la una de la tarde, aquí en el puerto de Guaymas, viene llegando ya la funeraria, el carro de la funeraria. Seguramente, para llevarse el cuerpo de Armando Cázares. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo. Miguel Leiva Guerrero, en la cobertura especial. Se acercan para llevarse a Armando Cázares. Lamenta 2¹ Si, pues eso sí. un fuerte operativo de seguridad en torno a la periferia de este punto donde nos encontramos en la esquina donde se encuentra el entronque para el sector las tinajas y las de la colonia miramar en la esquina hacia nuestra derecha es el acceso principal para el sector de las los últimos minutos han sido de mucha actividad policía que aquí en este punto con el asesinato del empresario gasolinero armando cazares ampliamente conocido aquí en el puerto de guaymas como el piru cázares si en los trabajos ministeriales ahí ya se prepara la camilla de la funeraria están a punto ya de levantar el cuerpo ahí se hace una especie de reconocimiento nada más vamos a levantar el cuerpo lo van a cubrir una vez más los servicios funerarios harán este trabajo de hecho lo van a cubrir nuevamente sobre la cobija azul a cuadros que se han colocado sobre el cuerpo masacrado de armando cazares ahí estamos viendo como se van a llevar el cuerpo de armando cazares son las 12 del mediodía con 28 minutos aquí en el puerto de guaymas y seguimos en la cobertura una nueva inspección al cuerpo por parte de la gente del ministerio público del foro común ahí están sobre todo para cuestiones de táctilos copia pero los archivos que integrarán el expediente que se abrirá seguramente para investigar este asesinato ahí su padre armando cazares armando cazares padre ahí observando de cerca junto a un elemento policiaco de hecho está de espaldas a la cámara y bueno pues ahí está observando como se están haciendo si de hecho están haciendo la toma de fotografías va a ser comandante Javier Belderrey Paredes aquí en frente de nosotros pasó el comandante también Ramón Aguirre y nosotros seguimos aquí en la cobertura a punto de llevarse el cuerpo de Armando Piru Cazares y bueno nosotros aquí estamos todavía en la cobertura especial vamos a cortar un poco y regresamos en unos momentos Miguel Leiva Guerrero en la cobertura especial para Portal Portavoz para Radio Visa Televisión y para la 90.1 FM